Pero bueno, gente, hemos vuelto a S.O.D. School of Dragon, vuestro canal favorito de dragones Y sobre todo, es más grande del mundo y el único que hay porque este juego está muy hercísimo Básicamente porque lo cerraron hace más de un año, pero yo sigo aquí jugando gracias a un servidor Que está totalmente, pues, en mi casa, literalmente el servidor lo tengo, el servidor de School of Dragon lo tengo en mi casa Así que bueno, gente, si queréis que os traiga tutorial de cómo instalarlo y cómo jugarlo Pues me lo decís que siempre se me llenan los comentarios de esos comentarios, pero yo digo vale, vale, vale Dicho esto, hoy, como habéis visto, vamos a hacer algo increíble Y es que vamos a hacer que nuestros dragones elementales, que ya visteis, pues, que hicimos el dragón de tierra, de fuego, de tal, etc Tengan un sitio donde estar, pero es que aparte vamos a crear otros dragones elementales que os van a gustar muchísimo Dicho esto, espero que todo el mundo esté suscrito y que deje un pedazo de like para más vídeos de School of Dragons Porque obviamente necesitáis más vídeos de School of Dragons para estar felices en la semana Y diréis, Mortis, ¿cada cuánto subes vídeo? Pues voy a subir 3 a la semana, o 4, depende de si me pilla contento Dicho esto, vamos allá y vamos a buscar información de los dragones elementales En este caso los dragones elementales son Tierra, que ya lo tenemos por aquí, de hecho es este Fuego, mar, naturaleza, eléctrico, hielo, metal, oscuro, luz, bélico y puro Así que vamos a crear hoy, atentos, a Eléctrico, hielo, metal y... ya está Eléctrico, hielo, metal, ah, bueno, eléctrico, hielo, metal y oscuro Vale, y diréis, Mortis, pero... ¿cómo se hace el dragón eléctrico? Hombre, lo tengo bastante fácil Para el dragón eléctrico vamos a irnos a por el magnífico Skrill Que básicamente es como si fuera un... fuera nocturna, pero de... pues de electricidad Así que lo compramos También tenemos el otro que es el... fuego... bueno, perdón, el fuego no El dragón de hielo Y el dragón de hielo, el único que tenemos que puede colar muchísimo, que es clase embestida también Es el Snow Grife, es decir, el elemento hielo Snow Grife, no me acuerdo cuál era el nombre del Snow Grife, creo que era titán de hielo o algo así Si no, pues me lo dejáis abajo en los comentarios y me decís, Mortis, pues no, se llama así Y pues, ¡yo os hago caso! Vamos a comprar también este, que sería el de hielo, el dragón eléctrico de hielo El siguiente sería el metal, que el de metal, no sé cuál puedo pillar, un dragón de metal Bueno, a ver, hay dragones de metales Sería, por ejemplo, el Razor Whip Puede cantar como dragón de metal Pero de hecho hay uno que está hecho de metal, de verdad A ver si lo encuentro Clase marejada, puede estar, no Clase fogonero ¿Puede estar en clase fogonero el dragón de metal? No Igual está en clase afilada A ver Clase afilada, clase afilada, clase afilada Pues, ¿a qué no va? ¿A qué no voy a tener el...? Tiene que estar por aquí En clase misterio está seguro Que es donde están todos los raros Aquí está el Chimeragón El Flipper Ride El Dramillion ¿Dónde está? ¿El Bone Keeper? Sí, no, pero no sé ¿Es este? No, este es el de hueso Pero es que sé que hay uno De... Hay uno de... Pues, pues, literalmente que es de... De hierro A ver Vamos a intentar buscarlo Si no, si no lo encuentro Pues nada Pues me pongo triste No pasa nada Mira, es... No, este tampoco es Hala, pero ¿dónde está el...? ¿Dónde está? Espérate, lo voy a buscar Vale, ya lo he encontrado Se llama Armored Wing ¿Y de qué clase es? A ver, que lo busque Vale, el Armored Wing Es de clase misterio Vale Pues entonces hay que estar por aquí El Armored Wing Armored Wing Armored Wing Armored Wing Wing, 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 wing Vale Bufalor Echangler Wing Armored Wing Aquí está Este es el de hierro Y lo compramos Perfecto Y ahora faltaría el oscuro Que... Vale, este sí que es oscuro Pero... Swore Stealer ¿Qué es este bicho? Nunca lo había visto Qué pedazo de bicho A ver, vamos a leer sobre el Swore Stealer A ver qué dice Dice El ladrón de espadas Es un gran dragón Clase misterio Que apareció por primera vez En Dragons Rise of the Bear Vale, que nos cuenta Los ladrones de espadas Tienen una personalidad magnética Literalmente Los vikingos Acercan demasiado Ah, demasiado Y encuentran sus espadas Y escudos Pegados a la piel Del ladrón de espadas Por eso es así Es de hierro Es imposible mantenerlo El ladrón de espadas Fuera de la batalla Es la mejor manera De acercarse a espadas Y escudos De repuestos Y reforzar su armadura ¡Anda leche! Que son magnéticos Y son... Pues este me cuadra más Este de hierro Pues compramos este de hierro O sea, el Swore Stealer Este me renta más de hierro Obviamente Vale, pero vámonos a ir Ahora a Tierra Salvaje Y ahora es que si me estás diciendo Que... Espérate, ahí está Si me estás diciendo Que literalmente hay un dragón Que va De... Que es magnético Y atrae el hierro Pues hombre Pues es mejor que el... Que el Armored Wing Que lo que hace es que tiene armaduras Y ya está O sea, si es de hierro Literalmente Pues pillamos ese hierro Sí o sí Así que bueno Vámonos de aquí A ver Primero que vamos a hacer Es... Creo que el que hemos cogido de primeras Ha sido Si no me equivoco El Skrill Así que vamos a hacer A un Skrill Y sería el dragón eléctrico Vale El Skrill Hay que buscarlo Hay que buscarlo Hay que buscarlo Hay que buscarlo Y fijaos la cantidad de huevos de dragón que tengo De cuando dijimos de comprar todos los huevos de dragón Que vosotros dijisteis ¡Wow! Esto es increíble Sí, pero es que ahora tenemos 100 huevos de dragón aquí Que no queremos para nada Luego necesitamos el Titan Wraith O sea, el... El blanco Vamos a buscar el blanco El blanco, el blanco, el blanco, el blanco, el blanco Vamos a ir otra vez por aquí A ver Es que son muchas cosas, ¿eh? El Forrest Mare no Crunkly de tampoco Es que hay muchos... ¡Hay muchos! ¡Demasiados huevos de dragón! A ver El Skrill Sniper tampoco Deactri de tampoco Raincuter tampoco Smored Wind Drameleon Devilish Sunbuster Armored Wings No, el Armored Wind tampoco Madre mía, ¿dónde están? Eruptodon Terrible ¿Dónde están todos? Humbanger The Storm Light Fury Snableham Flank Whipper Crimson Corecutor Abominable Triple Strike No los encuentro Es que son muchos juegos de dragón A ver Igual estoy fijándome por la foto o algo Lo puedo encontrar más o menos Pero... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Mira, aquí hay un... Aquí está el... El Dragonian Dayman Vale, pero ahora necesito El Stormcutor Claro Ah... ¿Está por orden? No, no está por orden No está por orden Ojalá estuviera por orden alfabético Si no... Lo encontraría enseguida Pero no lo estoy encontrando Eh... Faltaría... Es que falta otro A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el Titan Gryth? El Snow Gryth ¿Dónde está el Snow Gryth? ¿Estará por la S? No A ver Aquí está Snow Gryth Vale, vamos a darle Spitab a todos Que los necesitamos ya de ya Spitab a este también Perfecto Y vamos a por el Skrill Que va a ser nuestro nuevo dragoncito Ahí lo tenemos Nuevo dragón Skrill con nosotros Y a disfrutarlo, pequeño A disfrut... Difrumegatarlo Difrumegatarlo Vale ¿Qué nombre vamos a poner? Pues obviamente vamos a meternos En mi anterior vídeo De School of Dragons Que subí el otro día Que se llama Dragones Elementales Que por cierto Muchísimas gracias Por el gran apoyo que tuvo el vídeo La verdad, sorprendido Y... Eh... A ver, vamos a darle en los comentarios Morty, ¿puedes hacer otro vídeo De cómo descargar la escuela de dragones? Sí, lo puedo hacer Y te llamas Ariel Pues te vas a llamar Ariel Este, para ti Ariel Un besito para ti A ver Ariel, Ariel, Ariel Ariel Vale ¿Dónde estás Ariel? ¿En qué color ponemos a un dragón elemental? A ver, lo vas a poner como si fuera un furia nocturna La verdad Blanco de negro Como si fuera un furia nocturna Ahí está Y le vamos a decir que ok ¿Y por qué todo negro? Y es como si fuera un furia nocturna Porque estamos hablando de que es un furia nocturna Por así decirlo De electricidad Así que 100% tiene que ser este Con lo cual, pues Nos divertimos un poco Y si lo veis bien Es que parece de verdad un furia nocturna Vale Lo vas a mover a un establo Al... Al Nightlight Stable Al Bundle Stable Al Nightlight Stable mismo Está perfecto Vale Vamos a ir ahora con el siguiente Que va a ser el de hierro Otro elemental de hierro Y este Dios Que huevo más raro Por Dios Este huevo sí que es raro Pero raro, raro Y vamos a ponerle el nombre De otro suscriptor Que dice Eh... Ah mira María Pérez Hola Mortis Puedo ponerlo azul oscuro Y también por otro que dice De Bergin Que dice Amo tus vídeos Por Bergin Este dragón es para ti Muchas gracias por Que te gusten mis vídeos A mí también me gustan tus vídeos Aunque no sé si eres youtuber Si eres youtuber Él es el mejor youtuber Vale Bergin Y el color no me disgusta Así que le vamos a decirle Que ok también Perfecto Y aquí tenemos Al nuevo dragón de hierro Bastante lindo Nuestro nuevo dragón de hierro Hay que decirlo Muy muy lindo Nuestro nuevo dragón de hierro Perfecto Lo vamos a mover A donde estaba también El otro El Nightlight Que estaría aquí Así que le mudamos Y ahí lo tenemos Que también Que lo que hacía antes Era ponerle nombres en latín Pero no sé por qué Ahora no le he puesto nombres en latín Porque se me ha olvidado básicamente Pero podríamos ponerle nombres en latín La verdad De hecho Vamos a buscar cómo es Nieve en latín A ver Cómo es nieve en latín Bueno hierro mejor dicho No hierro no Helado tampoco Hielo Que soy tonto Hielo en latín es Gracias Pues se va a llamar María Gracias Ahí está Y es básicamente El nombre pues De la suscriptora Que me ha dicho Hola Pues hola La suscriptora María A ver Vamos a ponérselo Esto Hombre No le cambiaría mucho el color La verdad Porque tiene que ser un dragón de hielo Así que le vamos a decir que sí Y aquí tenemos A nuestro nuevo dragón María Gracias Mortis ¿Por qué al otro No le has puesto nombres en latín? Porque se me ha olvidado Vale Dejadme Por favor Se me olvida Y ya está No pasa nada Vale Y Le damos aquí Mudarse Perfecto Lo tenemos Ahora ya tenemos A los tres dragones elementales completos Tres dragones increíbles Que se enfrentarán a todos los peligros de escuela de dragones Y podrán hacerlo Gracias A que yo soy su entrenador Y vosotros también Vale Vamos a darle ahora a H-Menu Vamos a hacer que Nuestro nuevo dragón De hielo Glacius Se transforme En adulto Vamos a ver que sí Y aquí tenemos A este Precioso dragón elemental de hielo Que de verdad os digo En plan Es que no le cambiaría Absolutamente nada del color Porque es que me gusta el color Está muy muy chulo Vámonos Este sería Por así decirlo El furia nocturna De hielo ¡Fuó! Pero ¿Sabéis qué? ¿Cuál es mi titán favorito? Mi titán favorito Es el de El Espectro de nieve Y el espectro de nieve Tiene que tener Este fantástico Upgrade Y vamos a subirlo A titán por supuesto Aquí tenemos A nuestro nuevo Dragón Espectro de nieve Y lo transformamos En titán Y mirad ¡Qué barbaridad De bicho! ¡Fuó! Esto sí que es Un buen dragón de hielo elemental ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué pedazo de bicho! Mirad esto ¡Fuó! Dios Es que da miedo Es que da miedo incluso Por cierto Las alas Con eso de copitos Por aquí Es increíble ¡Fuó! Os presento Al nuevo Dragón De hielo Y da miedito La verdad que da miedito Es un dragón Que impone respetito La verdad Dicho esto Vamos a ir ahora Con los demás dragones Que no me voy a olvidar De los demás dragones Porque tienen nombre de suscriptores Y tenemos que Tenemos que saber Que dragones son Vamos a pulsar En mis dragones Vamos a ir rápidamente A buscar A los nuevos dragones Uno es Lo tengo que buscar Lo tengo que estar por aquí Mortis No Zeno Tampoco Dread Dany ¿Dónde está? Ah mira Vergin Ahí está Activamos el dragón Este sería el dragón de hierro elemental Vamos a darle a H.P.Nu Vamos a darle a Adulto Aquí sería El dragón de adulto Mirad Uy Ostras Pues Pues es más chulo De lo que pensaba Y fijaos Que está hecho de hierro Totalmente Y tiene incluso Espadas pegadas Vámonos Vuela Fua Es que tiene escamas de hierro Fijaos que La punta de las alas Son Literalmente Puntas de flecha Igual que La cola La cola es una flecha tal cual Buah Y a ver como tiene el picado Bueno el picado no está mal No es muy rápido Dispara Bolas de magma También Y No está mal Es Es un dragón interesante No está mal Vale Eso sí Quiero hacerlo titán A ver si el titán Por lo menos mejora un poco el dragón Vamos allá Aquí tenemos al nuevo Dragón de hierro Elemental Vamos a ver Que tal se ve En un dragón titán Y Oh Me gusta Ha mejorado un poco Eh Ha mejorado un poquito Está muy guapo Le vamos a decir Mira Oh es más grande Vale a ver Que ha cambiado Es más grande La punta se ha vuelto dorada Muy chula Algunas puntas se han vuelto doradas Está bastante chulo Por cierto Este dragón no lo hemos visto nunca En el En el Hidden World Así que voy a mirarlo en el Hidden World Bueno mientras hacemos esto Pues Lo podemos ir viendo A ver Que tal Que tal Que tal Ahí Hola Que guapo Hola que bonito Eh Todas las luces Del mundo oculto Siguen lo que es Las zonas De las alas De los dragones Siguen todo lo que es El patrón de las alas De la armadura Del dragón de hierro Perdón Y es increíble ¡Hala! En modo mal Ostras Mira que guapo Es como si fuera El dragón robot Dios mío Pero si esto es una barbaridad De dragón Si este dragón es precioso Es muy bonito este dragón Madre mía Que chulo este dragón Muele un montón Quiero que me dejéis en comentarios Puntuándome los dragones Es decir Me ponéis dragón de hierro Un 8 por ejemplo Dragón de hielo O un tal ¿Sabes? A vuestro criterio A ver que dragón creéis Que es el que os ha gustado más De momento Este en el mundo oculto Es precioso Y me ha gustado mucho Vamos ahora Con el siguiente dragón Que sería el dragón de Dragón de Lo tengo que buscar Porque se me ha olvidado Ah Eléctrico Vamos con Ariel Vamos a darle Activamos el dragón Que es un Skrill Le vamos a dar A each menu Vamos a darle A adulto Aquí tenemos Al Skrill adulto Dios Que chulo Pero obviamente El Skrill adulto No me sirve Vamos a hacer las cosas bien Vamos a convertir En titán Al increíble Dragón eléctrico Furia eléctrico Skrill Buah Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Vaya pedazo Que no es increíble Que no es increíble Ese dragón Es increíble Y diréis Mortis Pero tienes que encontrar Un sitio donde dejarlos Porque son elementales Pues vamos a ello Obviamente Vamos a ello Vamos a darle aquí Vamos a darle A tienda Y entienda Vamos a buscar Sitios donde dejar A los dragones elementales Recordad que hicimos El de fuego El del hielo De naturaleza Y el de tierra Así que hay que buscar Nidos de dragones Para ellos Vamos a nidos de dragones Y sería justamente Pues a ver Cuidado de dragón Nidos Establos Aquí está Vale El primer establo Tiene que ser uno de hielo Y el único de hielo Que veo es este Así que compramos El Dreadfall Luego Necesitamos Uno de fuego Así que hay que buscar Uno de fuego Mira El Mystery Stable Por ejemplo Tidal Stable Mira este El Stoker Stable Este es de fuego Totalmente Lo compramos también También uno de agua Bueno de agua Es lo mismo que de hielo Más o menos Que sería este Este sería el más de agua De hielo Que podamos ver Y yo creo que ya está ¿No? Porque luego tenemos El de naturaleza Ah el de naturaleza Claro Ahí va el de tierra Ese tiene que ser Un poco más bonito ¿No? Pues mira El de naturaleza Va a ser el Hidden World Porque es como más Natural Como más metido En roca ¿Sabéis? Vamos a ir ahora A No Mochila Mochila puede ser Vale Nidos Estos son huevos de dragón Nidos 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 No encuentro O los nidos Ya están Es lo que lo entiendo Supongo que los nidos Ya estarán Sí seguramente Vale Pues vamos a ir ahora A mis dragones Vamos a seleccionar Por ejemplo El de fuego Que está por aquí Aquí está Pinga English Vamos a visitarlo Y lo vamos a mudar Vale Ahí está ¿Dónde está? Vale Aquí está Pinga English Vale Vamos a mudarlo Mudamos el dragón O no puedo mudar el dragón Igual aquí Vale Aquí está Vale Perfecto Establos El Hidden World Vamos a mudarlo Y vamos a mudar aquí Al Rojo Natura Mudarse También vamos a mudar aquí Al Lobin Terra Mudarse Y ahora En Stoker Stable No En el Breathfall Stable Que sería el de El de nieve Vamos a mudar Al A ver A ver Al de agua Lo mudamos Y también vamos a mudar Al de hielo Que acabamos de conseguir Que es el Titán Espectro de nieve Ah mira También al Frostmar El Frostmar También es de hielo Vamos a mudarlo aquí A ver A ver Buscamos un sitio bonito Para ti A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está A María Glaciers Lo mudamos también aquí Ahí está Lo tenemos todo hecho Y falta el El Stoker Que creo que es este Este es el de fuego Que aquí vamos a mudar A los de fuego Sería A Pinga Ignis Mudarse Y ya está A ver Si lo hemos hecho bien Ahora hay que comprobar Si lo hemos hecho bien Efectivamente lo hemos hecho Increíble Fijaos Todo lleno De lava Y fuego Y aquí estaría El Tinga Inguis Dios Que guapo Que barbaridad Míralo 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 Ahí está Está camuflado Fijaos que está aquí camuflado Pues gente Muy chulo este vídeo Espero muchísimo Si os haya gustado Este pedazo de vídeo De escuela de dragones S.O.D Dejadme un like Si queréis más vídeos Sobre esto Y nos vemos En la próxima Y dejadme también Elementos De dragones Que puedo hacer Nos vemos Adiós